Hola, bienvenidos aquí a UGN, Univergain Next, vuestro canal de videojuegos. Miren y me vino al habla, como veis, continuamos con Sovel Knight, vamos a entrar a la cantera de nudillos, porque como bien sabéis, entre episodio y episodio yo me doy una vueltecita por la villa y por la armería, y voy comprando reliquias y mejorando a nuestro personaje, de manera que una de las reliquias que he comprado entre el capítulo anterior y este es esta, nudillos polvorientos, propulsate atravesando enemigos. Y es necesaria para realizar este nivel que vamos a empezar haciendo, de manera que, vamos a por ello, os voy a enseñar el equipo, porque he mejorado a tope la pala, veis abajo las tres habilidades, el golpe cargado, las chispas y la habilidad de romper los montículos con solo un golpe. Además tengo un total de 5 mejoras de salud, 6 de magia, 19 partituras y ningún vale de salud por entregar. Bien, pues vamos a comprobar el efecto que tienen los nudillos polvorientos. Muy sencillo, muy sencillo, un buen puñetazo. ¿Y dónde está el truco? Pues que si tocas a un enemigo, te le transporta, por así decirlo, hacia el siguiente, o más bien le atraviesa rápidamente, de manera que podemos hacer esto que vais a ver. ¡Toma! Entonces, ahora podemos venirnos por aquí y hacer esto. Y ahí ya hemos cruzado. ¡Uuuh! ¡Nos hemos pasado! ¡Uuuh! ¡Lástima de botín que hemos perdido! ¡Bueno! Vale, la hemos perdido. Bueno, esto se complica un poco. Vamos a ver... Y ahí está. Vamos a coger esto... ¡Uy! ¡Ahí estamos! Y nos hemos llevado una partitura aparte de nuestra buena cantidad de oro. Bien, pues con esto hemos completado la cantera de nudillos. Y vamos a dirigirnos hacia nuestro siguiente rival, por ejemplo, la nave varada guarida de Polar Knife. Bueno, aquí veis que el hielo, como era de esperar, escurre. Es que es un gran gran cantidad de oro para el que nos ayudamos a hacer. Una dificultad añadida para este nivel. Escurre para mí, pero también para los enemigos. Bueno, no me estáis escuchando decir nada porque es bastante evidente que malo soy. Me he caído sin necesidad alguna. ¡Pero no puede ser! ¡Pero no puede ser! ¡Eh! ¡Hemos podido recuperarlo todo! ¡Ahí está! Pero bueno... ¿Llegaremos algún día al punto de control? ¡Nadie lo sabe! Lo que está claro es que se nos está atragantando un poco esta fase de hielo. ¡Ah! ¡Ahora, nada más! ¡Hijo! 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 ¡Ay! ¡Ahora la닌a, a ver! ¡No lo sé! ¡Hijo! ¡Oh, a ver! ¿Espera que en la final de un cédulo tiene algún crédito! ¡A la final! ¡¿A la final de esto?! ¡Tengo todas esas monedas! ¡Suscríbete a este video! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve. ¡Uy! ¡Feliz! ¡Está está basado! ¡Está está basado! Llevarlo. ¡Es lo que estoy viendo aquí! ¡Vemos popular, Pilar! no me ha pillado el milagro no me la quiero jugar más tampoco ganaría nada si sale alguna gema por ahí qué susto y ahora la pregunta es cómo llegamos hasta ahí no 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 ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Punto de control! Bueno, como habréis podido ver, esto tiene una doble función. Nos protege de la flecha y se carga todo lo que tenga por delante. Vale, adiós. ¡Uy, qué raro! ¿Una vida o una bomba? Muy extraño, me parece. ¡Aquí va! ¡Punto de control! ¡Praso, paso de jugármela! ¡Para que! ¡Para que terrible llegue! ¡No! ¡Pero el punto de control está en ese sitio! ¿ наши ya no te van a dejar más? Nuestra experiencia es que lo primero que se ve y se toca, si es que hay, es el punto de control. Nos puede ahorrar más de un disgusto. Y aquí está nuestro amigo Chester. Este es el cofre de Chester. A ver qué oferta me va a hacer ahora. 4.000 por el cuerno de guerra. Venga, vamos a comprarlo. Cuerno de guerra, limpia el espacio a tu alrededor con una poderosa y cara cacofonía. Muy bien, vamos a probar el cuerno de guerra. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Sí mete caña esto! ¡Pues sí! ¡Ah, sonido! ¡No te has terminado! ¡Vamos! ¡No te has terminado! ¡No te has terminado! ¡No te he perdido! Así no te la juegas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, vamos a ver... Chicos, me puede la ambición, como sabéis. ¡Oh, el lobo! ¡Que casi me da! Muy buena esa. ¡Casi la lío! Lo acabo de reconocer hace escasos segundos. Me puede la ambición, me puede, me puede. ¿Hay oro? Sí. ¿Es accesible? Sí. Pues a por él. A por él. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Estoy pensando una cosa yo aquí. Esto tiene bastante pinta de ser una zona secreta. No puedo llegar hasta ahí. No. Lo investigaremos. Oh, mi valioso botín. Adiós. Me puede. Pero, ¿dónde vas? No. 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 No, no. No, no. ¡Ay! ¡No obstante! Llegué, ya está. ¡Tranquilo de ti! ¡Claro! ¡Me cago en la casa! ¡Dios mío! ¡Mi chacón! ¡No, no! Tranquilidad, tranquilidad, porque estos momentos llegan a resultar desesperantes. No puede ser. Bueno, lo importante es que hemos cogido la partitura. Sé que es duro lo que voy a decir, pero debemos renunciar al botín y continuar nuestro viaje. Vale, tenemos que ir por arriba. Y por si no tenemos bastante, pues aquí está. Anda, goloso. No. 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 Yo, yo. Uff, hemos abusado ahí Del medallón de fase Porque se estaba complicando la cosa Un pollito, ¿no? Muy bien Y aquí lo tenemos Polar Night Cuánto tiempo sin veros Al fin llegó el día Hoy nos batiremos por última vez ¿Y si disponemos Las palas? Y partimos como iguales En la orden no hay iguales Sabéis reconocer el poder Uníos a nosotros ¿Habéis olvidado vuestro juramento? ¿Dónde están vuestro orgullo y vuestra nobleza? Hum, callad El frío os reclama ¿Es Mr. Quitanieves? ¿Es lo que me faltaba ya? Calme los pichos ¿Pero cómo hay que matar a este hombre? Bueno, tenemos aquí otra vez toda nuestra magia El medallón de fase Para intentar evitar los pinchos que puedan salir Y nuestro último Es exagerado Es que encima con esto es... Se acabó Hola, mate Hola, mate Hola, mate Bueno, pues tras derrotar a Polar Knight en su nave balada Aquí tenemos otro encuentro ¿Qué escenario más chulo? Uy, ya no es tan chulo ¿Qué magia es esta? Phantom Striker Poder, honor Rasgos de quien lucha con respeto Creo que no nos conocemos Lo hacemos hoy En el campo de batalla Ambos hemos derrotado a numerosos rivales Y viajado a Yende Batámonos, pues Haceos a un lado No hay razón para la disputa La disputa en sí es razón suficiente Hoy pondré a prueba vuestra audacia Cuando gustéis Qu där Robin Subtítulos Luchas Bes organize Luchas Muchas veces Está Yingla Subtítulos Adiós латan Habitú Este Apare Depende Debner lar Abro work Por Podemos Sal Arriba ¡Un reto! 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 Un reto! ¡Nos estamos a punto de caer derrotados por Phantom Striker! ¡No! Ha sido un enemigo poderoso Me habéis vencido Por poco Requeriréis mayor preparación Para superar cuanto os aguarda Hasta la vista Sobelknight Mira que colocadito todo Un rival muy chulo Pero no ha tenido nada que hacer Contra nuestra pala Hasta aquí el capítulo de hoy Hemos derrotado A Polar Knight Y al Encuentro que hemos tenido con Phantom Striker Como siempre Os pido que me pongáis en los comentarios Que os está pareciendo esta aventura Y que si os está gustando Por supuesto Pues me lo hagáis saber Dando vuestro importante like Y os lo agradecería mucho Nos despedimos aquí Chicos, chicas Hasta el próximo capítulo En UGN Univergames Adiós, chao, bye